Como dice mi tradición, aquello que entendemos, algo que nos hace frenos, serpiente preciosa de fuego que viene de ti. Y aquello que entendemos, algo que nos hace frenos, serpiente preciosa de fuego que viene de ti. Señor, que Espíritu Santo, pues veremos, ilumínate. Señor, que Espíritu Santo, pues veremos, ilumíname. Hoy quiero prendar mi caos, a ti Espíritu Santo, alzame a Dios, Padre, a Dios, y conmigo a toda tu voz. Hoy quiero prendar mi caos, a ti Espíritu Santo, alzame a Dios, Padre, a Dios, y conmigo a toda tu voz. Hoy quiero prendar mi caos, a ti Espíritu Santo, y el aroma a tomar. Se enciende la llama de mi corazón que viene a la mar. Si juntos por nuestros cantos, decimos que a Dios te amamos, pues vivos, por nuestros cantos, decimos que a Dios te amamos, pues vivos, por nuestros cantos, por nuestros cantos, y conmigo a toda tu voz. Yo he perdido la lluvia, a Dios, y conmigo a toda tu voz. Padre Espíritu Santo, cantarle a Dios, Padre, a Dios, hijo y a toda tu voz. Hoy quiero cantar y cantar, Padre Espíritu Santo, cantarle a Dios, Padre, a Dios, hijo y a toda tu voz. Hoy los ángeles dejan con alegría para cantar, se acercan sintiendo en la armonía de este lugar. Hoy son ángeles de los cielos y son esencias ancestrales, son luces de los bosques como protección. Hoy son ángeles de los cielos y son esencias ancestrales, son luces de los bosques como protección. ¡Otra de su Señor! Y tus salcos que el؟ Enarte de los iluminame. ¡Otra de su campus! ¡Otra de su 100%! ¡Mirre,Bye! Y tu saldo, muerte de los iluminame. ¡Otra de su Deus! Hoy quiero cantar y cantar, Padre Espíritu, Santo, cantarle a Dios, Padre... Padre, adiós, hijo, y a toda tu luz, hoy quiero ofrendar mi canto, a ti en ti, churrando, a ti, padre, adiós, padre, adiós, hijo, y a toda tu luz.